Vive la gran fiesta Los motores rugieron en punto de las 10 y media de la mañana de este sábado en el libramiento sur de Ciudad Valles con la tradicional y muy nutrida participación de decenas de chiperos que se dieron cita para participar en la ruta 4x4 de la FENAWAP 2018 Participantes de varias entidades se volvieron amantes de este evento en el marco del máximo evento de los huastecos Aproximadamente son más de 70 vehículos que vienen viene gente de Tampico, Tamaulipas, Ciudad Mante, Victoria, Matamoros está viniendo gente también de Guanajuato si estamos contando con un gran número de vehículos de hecho en este año es donde más se ha contado con más vehículos en los eventos Jeep aparte de que vienen también a pasear a nuestra huasteca es un punto muy importante turístico ya a nivel internacional lo que es la huasteca potosina y ahorita vienen más que nada también familias porque no nada más es para ser un participante es un Jeep que vienen con familias y la verdad sí es muy importante para el turismo aquí en la huasteca Importantísimo es la derrama económica Así es, muy importante porque vienen hoteles, vienen los restaurantes y dejan buen derrama económico Luego del banderazo de salida estos vehículos llamaron la atención por su paso en las principales rúas de esta ciudad Y es así que esta FENAWAB se engalanó con los amantes de los motores que llenaron de emoción el tercer día de la FENAWAB que los espera para que juntos gocemos de la gran fiesta Vive la gran fiesta Gran fiesta Gran fiesta ¡Gracias!